hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y como el título lo dice hoy tenemos un nuevo debate de las américas ya no queda nada queda muy pocas chicas y tampoco queda nada para que sea el mis universo para que las mujeres empiecen a llegar a eeuu no puedo con la emoción pero antes de comenzar como siempre quiero invitarles a que se suscriban al canal mis amores estén atentos suscríbanse activa la campanita porque próximamente van a llegar las chicas eeuu yo voy a hacer un vídeo diario de cada uno de los detalles información y acontecimientos que tengamos del mis universo no olviden también seguirme en instagram vale tipo miss que ahí nos mantenemos en contacto mucho más directo y cercano así que sin más preámbulos vamos a comenzar ya con este debate de las américas rumbo al mis universo bueno vamos a ver mis amores quienes se enfrentan hoy vamos a dar mucha vuelta 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 y la primera en salir es estefanía soto torres miss puerto rico y hoy a quien se enfrenta puerto rico y hoy a quien se enfrenta a uy 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 ivón cerdas miss costa rica bueno mis amores en este debate de las américas tenemos a estefanía soto torres miss puerto rico versus ivón cerdas miss costa rica bueno vamos a empezar con estefanía soto torres miss puerto rico que fue la primera en salir estefanía es una mujer una mujer hecha y derecha preparada 27 años va con 28 al concurso primera finalista en 2019 es preciosa tiene un rostro muy lindo nada de la pelea y además madison sin duda les dejo le de un camino espectacular de flores con una gran presentación que tuvo en el mis universo pasado habla tres idiomas vivió en bélgica maestría en mediación intercultural en bélgica y trabajó para una organización europea en bruselas y para la embajada francesa de washington dc preparada está y belleza tiene puede gustar mucho ahí en mujer físicamente imponente e intelectualmente imponente ha estado trabajando ahí calladita y a medida que van avanzando los días vamos viendo más de ella la he visto en live últimamente la he visto en algunos live unas entrevistas da gusto escuchar a esta mujer mis amores esta mujer en una entrevista con el jurado miren así se mete al jurado un bolsillo por eso siempre recalco el tema de las américas eso era antes cuando bueno las grandes pesos de banda en este caso puerto rico venezuela tal iban sumamente preparadas y las demás se veían como un jalón por debajo no en cuanto a belleza sino en cuanto a preparación hoy en día los países latinos todos se están poniendo mucho las pilas y hay mucha pelea están todos al mismo nivel por eso es importante los pequeños detalles y yo creo que estefanía en esta oportunidad tiene esos pequeños detalles a la perfección es una mujer muy completa es verdad que es al tener tanta edad cosa que a mí me encanta yo siempre les digo a ustedes que a mí me encanta que estas chicas participen con buena edad porque la edad da madurez preparación conocimientos entonces para mí esto es un plus pero es verdad que en ocasiones la veo un poco más mayor según qué fotos la veo un poco mayor me encantó su foto oficial lo comenté en aquel vídeo que si aún no lo ha visto lo pueden ver de quiénes fueron las mejores fotos oficiales me encantó porque fue una de las pocas que sonrió que se vio natural creo que esta mujer puede ofrecer mucho 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 la organización insisto creo que puede tener una gran entrevista con el jurado que además en las entrevistas previas que tienen durante los días de concurso se va a meter a los periodistas a la gente que está cubriendo el evento en un bolsillo tiene estampa tiene rostro ojito ojito con puerto rico que la veo muy bien y hoy se enfrenta a ivón cerdas por costa rica que más o menos del mismo rinc 28 años tiene esta mujer son mujeres ya grandes preparadas con madurez me encanta esto un metro 77 habla muy bien inglés no es perfecto así se lo así lo define ella que no es perfecto pero se defiende muy bien y también habla un poquito de portugués ella es ingeniera el sistema es una mujer con un buen puesto en la parte laboral muy bien un puesto muy bueno de su carrera ingeniero en sistema tiene un cuerpazo ella es sexy ella es imponente eso es lo que al verla dices wow esta mujer es divina un metro 77 explosiva bella ella está alzando su voz en contra de la violencia a las mujeres los femicidios buscando la igualdad y las mismas condiciones esto es lo que ella trabaja lo que es ha estado trabajando durante todo este tiempo pero la pelea y me encanta esta chica tres veces participó en mis costa rica y la tercera fue la vencida y ella cuenta que esto es un una enseñanza para muchas personas cuando le decían quizás de no este nuestro mundo tú no tienes que estar aquí eres fea o lo que sea y ella no le importó tres veces participó hasta que la tercera finalmente consiguió la corona que le hace representar a su país en el mismo universo a mí me encanta esta chica es vuelvo ustedes dirán valeria que repetitiva con la misma historia pero es que es muy duro amores las américas dios mío esto no debería ser sólo de las américas porque me lo complica a mí debería ser entre todas y así lo tengo un poco más sencillo pero no vale ya le encanta complicarse yo creo que hay mucho nivel creo que esta morena va a dar de qué hablar vamos a todos observarla porque ya la queremos ver me encantan sus fotos insisto la he visto en un par de likes y me gusta me río con ella la quiero escuchar es una chica muy cercana muy simpática pero pero de estas dos y me da cosa hacerlo pero como siempre lo hago es el el diseño del vídeo no lo voy a cambiar voy a escoger una hoy si tengo que escoger una con mucho dolor porque me encanta costa rica va a ser mis puerto rico estefanía soto torres me encanta esta mujer no significa que no me guste costa rica pero es que veo estefanía muy bien con un pack muy completo que puedes gustar a img quiero verlo un poquito más en redes me encantaría verlo un poquito más haciéndonos partícipes de todo lo que está haciendo el rumbo al miss universo pero bueno se estará guardando algunos secretos por ahí puede ser ustedes mis amores con quien se quedan con puerto rico o con costa rica aquí abajo todos sus comentarios saben que me encanta leerlo cada vez quedan menos candidatas en este debate de las américas y también cada vez que menos menos días para que ya lleguen las chicas eeuu y podamos empezar a vivir de este mismo universo tan anhelado no olviden suscribirse para formar parte de la familia seguirme en instagram si lo quieren vale tipo mis y como siempre les digo mis amores gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho chau chau